Y invitamos a todos nuestros derechohabientes, a todos los trabajadores del Estado a que visiten la página www.fobiste.com.mx, donde ahí se establece la documentación que se requiere para solicitar este decreto. ¿Cuál es esta documentación? Copia certificada del título de propiedad, constancia o folios antecedentes del registro emitido por el registro público, certificación de libertad de gravamen, dictamen de protección de riesgos donde señale que se encuentra fuera de zona de peligro, licencias, manifestaciones y todos los procesos y permisos que requiere localmente la construcción. También es importante mencionar que el predio debe de contar con los servicios básicos, como es luz, agua y drenaje. Pero no sólo eso, también estamos asegurando que estén en zonas urbanas, dentro de los polígonos U1, U2. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga el equipamiento urbano adecuado. ¿Qué significa eso? Que las familias tengan acceso a transporte público, hospitales, escuelas, para que no tengan que sufrir como lo han sufrido en los últimos 20 años.